Entre los casos presentados de COVID-19 en la ciudad, se reportan el mes de junio 54 muertes que según el personal médico no se encontraban con el esquema completo de vacunación. Por el contrario, además de la disminución de casos en los mayores de 50 años, por lo que se afirma que en gran porcentaje se debe a la vacunación. Durante el inicio de la vacunación, en este proceso de la pandemia, hoy ya endemia, tenemos que las personas que empezaron a ser más afectadas fueron las personas menores de 50 años. ¿Por qué motivo? Porque se empezó a vacunar a los adultos mayores y a los menores que estaban con comorbilidades. Durante el mes de junio, porque a julio todavía no tenemos las estadísticas completas, durante el mes de junio en el Hospital San José hubo 57 fallecidos. De esos 57 fallecidos, menores de 50 fallecieron dos y los demás fueron mayores de 50 años. Pero hay que tener en cuenta que sí vimos que disminuyó en los mayores de 60 años que se encontraban vacunados. Hasta el momento no hemos sacado las estadísticas de cuántos de esos 57 estaban realmente vacunados y cumplían con los criterios de cobertura de la vacuna. Gracias. Gracias. Gracias.